Oh my god Me acabo de mirar todos los controles de golpe Yeah Oh my god No, 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 no Yeah Oh, leño de polole Sube, chate, súbete, ahí polo chiles Sube, sube Uy, el de la polis Corre, corre Corre, corre, corre Corre por el forest Ahora me escalabro Papeluchis, eh Papeluchis ¿Qué se pone con balaldarse de rojo el mañana o qué? No me gusta la niebla hecha, me va a salir coco ¿Pero esto qué es? Dice el coche, su prima Uy Mira que puedo escalabrar, gracias Lo importante es que voy a ir de la polis ahora mismo Vale Ni no, ni no En alla zona, zona Ay, no me gusta la rueda, ya han salido los bichos, se sí Ya me van a salir los se sí ¿Qué qué es? ¿Qué qué es? A ver, ahora dijo que es Pero Pero Ay, suprima, corre Corre, suprimica, corre Ay, no, los pájaros, tío, los pájaros, no Que no tengo linterna Corre, suprima, corre Corre, que me vienen los ceci, pájaros ceci ¿De dónde voy a ir a suprima? Ya No, no, para ya Nada, tomo por saco ahí Nada, me muero yo ahí Ahora las hay bichos, ¿eh? Mi pistola Ay, no, fresquete Me han cerrado la puerta Vale, no ¿Cómo ha destruido el portón, chuli, pupis? Pasa, pasa ya A ver Saltar la verja ¿No? Pero que tengo que destruir el portón Pero ¿cómo me destruye, tío? La luz de arriba, chiquito ¿Dónde vas? Arriba Hay focos Habrá que encenderlo ¿Focos? Hay los focos, ahí Ahí hay unos focos redondos Ah Estás un poco cegato, ¿eh? Sí Cada botón anda Me deja Tienes que ir a detrás que hay pra flu De ahí En la caseta Ahí hay un café Tengo el café Ahí habrá que Habrá un 5D En plan de las sofás aquí o algo Hola Buenos días Aquí me dejan Ah, está Aquí Pum Uy Suavecito ¿Por qué es ahora la luz? Corre Suavecito ¿Qué luz? Ah, pues, torra Buenos días Alumbra la puerta Era el botón que era, ¿no? ¿Era L2? Ah, sí Ni no ni Nay no no Nay 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 no No, no Nay 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 no No tengo nada ¿Por qué? No lo sé Creo que me lo han quitado algo Suprimica otra vez Ay, me acojono Cuidado Alumbra la puerta Ay, me voy a mandar una linterna No me fío, eh A ver si por ahí hay algo más Voy buscando Mira, hay cosas que hay Pero nada hay iluminación No hay más cosas Hay bien más cosas, ¿sabes? Sí, hay más cosas ¿Qué no ves? No, eh Ay, Dios mío, que sigo estar Nunca Cambio Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Corre ¿Has tuve una gran iluminación? No, no, yo no Suprima ¿Qué tenés esta en mano? No, no tengo arma ¿Y la hay para? No, debo hacer una eso de iluminación Pero... Ay Suprima, venete Aquí están quietos Suprima Nene, que no me tienes cosas Ay, yo les diría No, no, suprima Es que no quiero, nene Ay Nene, te quiere estar aquí Ay, suprima No, por saco Pesado Ay, no, eso Tal, no está Eso Ano Ahí Cuando esquivo, abro y culo Yo te invito Ay, en los wallowe No le veo bien No le veo bien En vos, como lo onda define Los programas de radio ponen alta y encontrar mejor los consumidores de Bright Falls. ¡Ay, no me digas! No, ya me ha quedado sin eso casi, tío. Me cago. ¿Cómo que para allá? A ver, tengo un para allá. Ah, haciendo vueltas, a ver si tonto. Habían cosas por el suelo de ahí brillaban cosas. ¿Qué cosas son las? ¡Ay, no! Lo sé si otra vez. ¡Corre, suprimica! ¡Ay, niña! ¡Corre, Alan! ¡Deja de cansarte, hijo! ¡Ah! ¡Te cago! ¡Te cago en tu ceja! ¡Dale, Alan! ¡Dale, hijo Carl! ¡Corre! ¡Ay! Vale, me cudo. Perfecto. Ya no me cudo. ¡Qué pesado, suprima, tío! Vale, por aquí no es. Por aquí. ¡Ay! Quédate, quédate. ¡Está cago en tu ceja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Alan! ¡Dale! ¡Muevelo! ¡Muevelo! ¡Dale, Alan! ¡Tú puedes! ¡Dale! ¡Me da igual la musiquita! ¡Está sola, Alan! ¡Ay, suprim! ¡Venete, que está quieto! ¡Quédate para allá! ¡Dio, qué pesados! ¡Qué pesados! ¡No, vale! ¡No me dejan! ¡No me quedaba nada para llegar! ¡No me quedaba nada para llegar! ¡Yo lo sé! ¡Ah, me saldría que me queda solo uno, ¿sabes? ¡A no! ¡Corre! ¡A no, para allá no! ¡Me cago! ¡Coh Г! ¡Vamos! ¡A Alan! ¡Muevelo, jaldele! ¡ loi verlo, jaldele! ¡Vamos, mis amores! ¡Hsta los vecinos pueden! ¡Vviamente! ¡Vamos, mis amores! ¡Vamos, mis amores! ¡Hay! ¡Vamos, mis amores! ¡Que hasta los vecinos pueden! ¡Vamos, mis amores! ¡Corre! Tío, no veo, estoy más ciego ¿Quién me manda a jugar a estas horas, tío? ¡Corre! ¡Corre, suprimica, corre! Que vienen los sesos Me estoy yendo ¡Ah, pa' ya! ¡Corre, Alan! ¡Ay, tío! ¿Y este? ¿Tú qué haces, suprimica? ¿Qué más pesados? ¡Vamos, Alan! ¡Júrate o algo! ¡Ya estamos yendo! ¡Deja de cansarte! ¡Ay, no! ¡Otra vez, no! ¡Paco, te quieres estar quieto! ¡Ay, el Paco! ¡Corre, Paquito! ¡Paco, Paquito, Paco! ¡Paco, Paquito, Paco! ¡Ay! ¿De dónde estoy yendo, tío? ¡Tío, Alan! ¡Tienes que dejar de morir! ¡Tenados por tres, hijo! ¡Vamos! ¡Tienes que salen! ¡Vamos! Ya está, ya Hola, papá, buenas tardes Sale dentro, hijo mío No hay papelitos, ¿no hay papelitos? Que está, cabrón, vengo a un lugar después de que me revienten y no hay nada Inaceptable Nena, oh, que no sé, señor, ¿qué le pasa? Pero ¿Qué es esto? Anime 2.0 A ver, señor, papá Hola, buenos días, Tok Tok Eh, que estoy aquí, eh Amigos, voy a ver ¿Qué hay? Me da la puerta ya Pase, señor Ah, me ha dicho que ya he encontrado tiempo para esto Oh, no Otra vez, Tok Tokawi, en serio Guau, parkour, oh Otra vez se cae, tío, porque te has caído dos veces ya, eh ¿Me tengo oído otra vez, verdad que sí? Véalo, me cago, eh Sí, no te oigo Tío, me toca irme la mina Acabo de irme la mina, no está ni un segundo ahí, ¿sabes? Ay, no Que no me quedan cosas de esas, eh No me quedan bombasesis Ya está yo, ya está yo Yo está mirando ¿O está ahí está tu, guiñame? ¿No puedo tener esto? Sí X X X Ay, su prima Nene, te quiero estar quieto que estoy poniendo esto Tira para allá Ay Nene, me cago en tu padre Pesado Me voy a tomar por saco Que estén por saco Ya me habéis cansado No me dejan encender las cosas Muy mal, les voy a pegar el pulico Bueno, me van a pegar bien el pulico, pero Corre, Alan, corre Ay, su Dejen de tirarme cosas, nene Que no para, nene No para, no paras Ay ¿Dónde estoy yendo? Ah, esto va allá Oh Ah Tío, no se paran esto, eh No se paran Me voy a morir como siempre, ¿no? Bueno, da igual Me hago un poco Mmm ¿Qué pone? Pues dar más intensidad de la internet con L2 Ahora me lo decís, ¿no? ¿Me cago? Ah, bueno, eso lo utilizo siempre Sí, sí Me tengo que comer raza reto cada vez, tío Me había caído Me había caído ¿Qué? Me había caído ¿Qué? Tal vez Tal vez Había sido el personal De comida o comida O que me podía ¿Dónde iba? Debía de estar Estar a la policía Y encontrar Con una Nay, no, no, nay No, no, nay No, no, nay Nay, no, no, nay Voy directo a encender Esa cosita, sexy Tú no estás sexy Oí Venga, vamos Mis amores Ay Ya estamos Mis amores Aquí tocando No me dejan A ver, quita su amor No me dejan Ni probarlo, ¿sabes? Tira pa' allá A bengalas Tira pa' allá Suprima Ya tengo Yeah Ya tengo arma Ahora sí Mis amores Ahora sí Vamos La mozana Que te pica el culo Te pica el culo, ¿eh? Vale, es un poco tontería Lo acabo de hacer Pero bueno He gastado mi cosa sin querer Soy tonto, tío Ya está Ya están los petardos Tío No están quietos Ay Está sin descalabro Eso no es normal No me están llamando, tío Oh no Nono No 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 Ok No Aquí Dada. 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 Ah... Vale. Amazing. ¡Follow! ¡Oh no! ¿Pero dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir su clima? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué hago aquí? ¿Pero qué es esto? Maravilloso, me pega en una tubería. ¿Esto qué es? No sé. Me pega en una tubería. ¿Esto no es normal? Me pega en una tubería. ¿Qué pasa de ahí? ¡Ah, ah, ah! ¡Que me caigo! ¿Yo qué hago ahí? ¿Si me pega la tubería? ¿Me pega? ¿Qué hago? ¿Les tiro cosas a la tubería o qué? Bueno, podría, pero como soy tonto llega hasta la cosa esa. A lo mejor será por eso, ¿no? ¡Ay! Mira, os quiero estar quieta, que no quiero quieta. ¡Ay! Yo soy tonto. ¿Pero cómo hago esto? ¡Si me están pegando! ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué hago?! ¡¿Pero esto qué es?! ¡Ah! ¡Ah! Si no, no... Pero si no, no llego... No entiendo, ¡se nos llegan cosas! ¿Volverá? No, me puede ir. Meery